La economía y los negocios eran el asunto principal en la visita de la canciller Angela Merkel y un nutrido grupo de empresarios germanos a Pekín. Los medios chinos han destacado a Alemania como el principal aliado del país en Europa. El pasado mes de marzo ya se firmaron importantes acuerdos comerciales entre ambos países.